Te vamos a compartir una revolucionaria idea que se promueve hace más de una década para ahorrar dinero de dos formas, negocios o viajes personales. ¿Cómo funciona esto? Es realmente sencillo. Con el poder de compra de miles y miles de miembros, nuestros proveedores nos suministran más de mil paquetes combinados en diferentes hoteles lujosos. ¿Cómo lo haces? Simple. ¿Te registras? ¿Buscas? ¿Reservas? ¿Y viajas? Compruébelo con otra app y verás la diferencia en tu ahorro. 5 días, 4 noches para dos adultos en Sydney, Australia, obteniendo un ahorro de $246 dólares. 5 días y 4 noches en Orlando, dos adultos y dos niños, mismas fechas, mismos destinos, obteniendo un ahorro de $1,200 dólares. Hay miles de opciones como estas alrededor del mundo. Quiero compartirles acerca del club de viajes que cambia vidas. Su costo para unirse no es de $10,000 dólares, tampoco de $5,000 dólares, ni siquiera de $1,000 dólares. Tú puedes entrar y disfrutar de todas las promociones en hoteles y resorts por solo $25 dólares cada mes. Sin cláusulas de permanencia, puedes cancelarla en cualquier momento. Si tú viajas por negocio o placer, esto es para ti. Si quieres ir de vacaciones a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Si pudieras ir con alguien más, ¿con quién irías? ¿O por qué no te vas de vacaciones en este momento? Quizás porque no tienes tiempo, o quizás no tienes suficiente dinero, o quizás las dos cosas juntas. Pues bien, con DreamTreats Silver es posible que tus sueños se hagan realidad, sin pagar fortunas. Imagina, ¿más experiencias inolvidables, pagando menos? ¿Cómo te sentirías? ¿Te imaginas? ¿Creando más momentos, recuerdos inolvidables con tu familia y amigos? Llama ya y contacta con la persona que te mostró este video y dile que estás listo para comenzar. Y bien merecido.